¿Nos vamos al motel? ¡No! ¡No! ¿Tú me respetas? ¡Yo soy una mujer de casa! ¡Tienes que pedir permiso a mi mamá! ¡Ándate a la verga! La costa suena ra Hijo por favor deja de decir esas mierdas, te lo pido Por favor ¡Que cuide tu papa! La concha de tu hermana por favor Y el bum 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 Hijo de puta deja de decir eso Los solteros no tenemos pareja Porque para nosotros, primero es el estudio ¡Tienes verdad! Me dijo que yo era muy infantil Y yo le dije Scooby do papa Bórrame, elimíname, bloqueame Pero ya te culié Y desculeo no hay El día que cumple años mi ex le diré Felicidades Al fin compres algo Este era un perro que se llamaba Gomita Le gritaron Gomita Gomita Y gomito Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Y el bum 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 Y el bum 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 Y la cosa suena ra 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 Señor presidente Señor presidente ¿Es cierto que quiere acabar con la guerra? Si, yo lo he dicho misiles de veces ¿Qué? Que adopte un gatito ¿Qué? Que adopte un gatito Va a ser tu nuevo compañero Y va a ser como si fuera tu hermano Traidor Ningún traidor Oye Patrick ¿Qué? ¿Cómo queda un mago después de comer? No sé cómo Más gordito No sé cómo Ay me cago Ay me cago Ay me cago Abrime 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 hijo de puta Abrime que me cago Abrime esa puta Abrime que me cago Abrime 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 El proceso de matemática me puso uno Y yo le puse a su hija En cuatro Mira mamá, ¿qué dice aquí? A ver, ¿dónde? Dice Isela, creo Ah, sí, dice Isela 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 creyó A veces me siento muy mal Pero acomodo la silla Y me siento bien Y yo le dije Ey, ayer me picó una serpiente Y el hijo cobra Y yo no, lo hizo gratis Ella no me quiere Por ser muy feo No, al menos te decía la verdad La vez pasada mi ex me dijo Olvídame Y yo le dije ¿Quién eres? Si las fuertes olas del mar Chocan Con las olas de los ríos ¿Por qué no chocan Esas pal de naldas con el huevo mío? Patricio ¿Qué? ¿Sabes a quién le comieron el aro? ¿A quién? ¿A quién tiene el celular en la mano? Patricio ¿Qué? ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No Tampoco yo Quiero cortarle la cabeza a ustedes cuando yo mando mensaje y nadie contesta Cuando ustedes mandan mensaje yo siempre contesto los mensajes Chinchudo Pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby tú papá Y el pum 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 Y el pum 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 Él se cree mucho porque va al gimnasio Y yo le dije Y la cara pa' cuando Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby tú papá Y el pum 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 Dijo que me amaba Y le dije gracias Me dijo te amo mucho Pues muchas gracias Nunca en la vida digan No me va a volver a pasar Porque cuando menos lo piensen La cosa suena ra ¿Por quién vas a votar en la presidencia de Colombia? Pues ninguna de esas gonorreas Espera ¿Quién eres? Moxie ¿Qué Moxie? El que te cogió entre un taxi pelotuda Y la cosa suena ra Scooby tú papá Y el pum 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 Y la puta me vea No Ya te he cansado Ya 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 No ve Vos no le tenés que pegar Ni lo tenés que insultar Ve que está triste Está triste porque lo insultan Y le pegan Nunca le tenés que hacer eso Mira Ay 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 Insultame la concha de tu Hijo de puta de la puta La concha de tu madre Perro de mierda Cuando yo le diga que se entre Hijo de puta Se entra O yo No llora O le pego pa' que llore por algo No llora No llora No llora Didn't